Hola amigos, aquí les voy a presentar un rico jugo, muy saludable, solamente con tres ingredientes, naranjas, zanahorias y leperranos. Aquí tenemos el jugo de la naranja, ya lo exprimimos, fueron cuatro naranjas pequeñas y nos salió una taza. Ahora vamos a pasar a nuestro extractor. Donde vamos a pasar la zanahoria. Toda nuestra zanahoria. Miren, miren el jugo. Se va cayendo el jugo, ¿verdad? Yo aquí usé como ocho zanahorias pequeñas y la mitad de la beterraga, como ustedes pudieron ver, la beterraga era bastante grande, por eso que voy a usar solamente la mitad. Ya seguimos pasando por el extractor nuestras zanahorias. Bueno, ya aquí tenemos el extracto de la zanahoria y la beterraga. Ahora, aquí tenemos la naranja, lo juntamos. Y aquí tenemos un rico y saludable jugo de zanahoria, beterraga y naranja. Bueno, espero que les guste. Prepárenlo, disfrútenlo. Y hasta la próxima receta saludable. Bye, bye. Chau.